Nosotros hemos denunciado desde el principio que una subcomisión no es un pacto y que precisamente el hecho de que esta subcomisión se estuviera produciendo a puerta cerrada sin que las actas sean públicas y sin que se emita a través del streaming impedía la participación de la comunidad educativa y del conjunto de la ciudadanía y nosotros llevamos denunciando eso desde el minuto uno. Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, nos ha dicho que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas en materia educativa así que nosotros no vamos a participar de un pacto que desde el comienzo la comunidad educativa ha considerado un paripé y que nosotros hemos tratado de trasladar y de defender siempre un aumento de la inversión en educación, una defensa férrea de la educación pública que como hemos dicho siempre es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y hoy lo que queda de manifiesto es que la comunidad educativa considera que de aquí no puede salir un pacto con la comunidad educativa para revertir los recortes y para hacer que nuestra escuela pública sea de una vez por todas líder en el conjunto de la Unión Europea así que nosotros vamos de su mano denunciando que el Partido Popular ha utilizado esta subcomisión para blanquearla al ONCE y para no revertir los recortes, para cristalizarlos y que el Partido Socialista teniendo la posibilidad de generar mayorías alternativas y blindar ese 5% de inversión en educación no lo ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!